Recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle, haciéndome de partícipe en el grandioso porvenir de la ciencia física. ¡Viva México! En el Ceneval, la lectura también se escucha. Conoce la historia de los artífices de la educación a través de sus vidas y aportaciones. Es forzoso que la cultura superior se adapte a estas nuevas circunstancias. Cada uno de los personajes que irás descubriendo contribuyó de manera decisiva en la construcción del sistema educativo que ha forjado al México de hoy. Quizá resulte un poco extraño eso de poder dirigirse en un solo momento a muchos millares de personas que nos están escuchando en sus aparatos. Ignacio Manuel Altamirano, 1834-1893 La buena educación es como el perfume de las rosas. Se percibe desde lejos. Nada hay que dé tanto valor como la justicia. La fuerza solo da un valor artificial. Maestro, abogado, diputado, militar, escritor, periodista y diplomático. Ignacio Manuel Altamirano fue ante todo un precursor de la educación y la cultura del siglo XIX. Él sabía de la importancia que tiene la educación para la ciudadanía, pues obtuvo una de las becas que otorgaba el Instituto Literario de Toluca para los niños de escasos recursos, dado que había aprendido a leer y escribir. Muchos años después, quizá para pagar esa deuda, se hizo profesor, entre otros centros educativos, en la Escuela Nacional Preparatoria. Haber sido alumno distinguido de Ignacio Ramírez, el nigromante, cambió la vida de este humilde joven de ascendencia indígena. En Toluca, Ignacio Manuel Altamirano se hizo cargo de la Biblioteca del Instituto Literario. Ese trabajo le sirvió para empaparse de la lectura de libros clásicos y modernos. El pensamiento enciclopedista llegó a su alma desde antes de comenzar sus estudios de derecho en la Ciudad de México. Hay quienes consideran a Altamirano el padre de la literatura mexicana. Fue periodista, poeta, novelista, historiador y crítico literario. Sus novelas más conocidas son La Navidad en las Montañas y El Zarco. Originario de Tixtla, guerrero, Altamirano no podía sino hacer honor a su estado y ser también un guerrero en defensa de su patria, de modo que participó en la Revolución de Ayutla, además de que combatió en la lucha contra la invasión francesa y el imperio. Tomó Cuernavaca, luchó en la Guerra de Reforma y en el sitio de Querétaro. Después de la toma de México por los republicanos, se retiró de la vida militar. Altamirano, dice la enciclopedia de México, no fue un civil en armas como tantos otros, como si hubiera querido encarnar el ideal renacentista de hombre de armas y letras. De hecho, dijo, Mi misión de espada ha terminado. Y se consagró a las letras. Participó tres veces como integrante del cuerpo legislativo. Según sus contemporáneos, fue uno de los mejores oradores de entonces. También fue procurador, fiscal, magistrado y presidente de la Suprema Corte, así como cónsul en Barcelona y en Francia. Pero sobre todo, legisló para que la educación fuera gratuita, obligatoria y laica. Ese es y será su gran legado en el ámbito de la enseñanza. El 5 de mayo de 1862, el ejército francés fue derrotado por mexicanos valientes al mando del general Zaragoza. El de Napoleón III era el mejor del mundo. Dos años después, sin embargo, perdida la guerra, el archiduque Maximiliano de Habsburgo sería coronado como emperador de México, pero por poco tiempo, pues en 1867, en el Cerro de las Campanas, sería fusilado. Fundó publicaciones liberales como El Correo de México y El Nigromante. Además, la revista El Renacimiento fue la de mayor trascendencia en su tiempo, pues unía a escritores liberales y conservadores que iniciaban una labor de renovación en las letras nacionales. Dicha revista fue puente entre la generación del liberalismo ilustrado, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Guillermo Prieto y Vicente Rivapalacio, y los jóvenes Justo Sierra, Manuel Acuña, Luis G. Urbina, Manuel M. Flores y Juan de Dios Pesa. Dice Juan Villoro que, en aquel país primerizo e improvisado del siglo XIX, la naciente literatura corría el riesgo de no ser ponderada. Esa labor recayó en Ignacio Manuel Altamirano, porque él entendió la literatura como una pedagogía que combate la discriminación social y racial. Terminadas las luchas en 1867, consagró su vida a la enseñanza, las letras y el servicio público. Su intensa actividad cultural lo llevó a ser maestro por antonomasia de dos generaciones literarias. Fue profesor en las escuelas nacionales preparatoria de jurisprudencia y de profesores, así como en la superior de comercio y administración. No es gratuito que en la actualidad se premien los 50 años de labor docente con la medalla Ignacio Manuel Altamirano. La colección Cuadernos del Ceneval es un proyecto editorial y audiovisual que fomenta el fortalecimiento de la cultura de la evaluación en México. Ceneval. Buenas decisiones abren nuevos caminos. Creo que hemos terminado con esto y otro día seguiremos arreglando el mundo. Hasta luego.